Seguridad Para servir y proteger a las familias de Chihuahua Capital, en este primer año de gobierno trabajamos decididamente con programas de prevención, fortalecimiento en la capacitación y equipamiento de nuestros cuerpos de seguridad, mejoras tecnológicas, tácticas y operativas. Para atender más eficientemente a los ciudadanos, creamos un nuevo distrito policial que se suma a los seis existentes, el nuevo distrito de Ana, logrando mayor atención a las colonias del norponiente del municipio. Este año entregamos 77 nuevas patrullas a la Policía Municipal para fortalecer su capacidad de respuesta. Estas patrullas están equipadas con cuatro cámaras, una con reconocimiento facial, además de tecnología de punta que las conecta a la plataforma Escudo Chihuahua Capital. Chihuahua Capital Plataforma que en este primer año de gobierno tuvo una inversión superior a 83 millones de pesos para la consolidación de su tercera etapa con el apoyo de FICOSEC. Equipamos los arcos de entrada y salida de la ciudad con nuevas cámaras lectoras de alta velocidad. Contamos con tres nuevos drones que permiten el seguimiento de vehículos sospechosos y equipamos al halcón para patrullaje nocturno. Al despliegue de videovigilancia de la plataforma Escudo Chihuahua Capital, se suman 10 nuevos remolques con cámara PTZ para colocarse en puntos estratégicos, así como 60 nuevos postes con cámaras fijas y cámaras PTZ para cubrir el 92% de zonas escolares y rutas seguras a las que además se integran 28 nuevos tótems de emergencia. Este año, nuestro heroico Cuerpo de Bomberos tuvo grandes intervenciones para salvar vidas y preservar el patrimonio de los chihuahuenses. Para fortalecer su labor, pusimos en servicio dos unidades bomberas que recibimos de las ciudades hermanas de Albuquerque, Pueblo Colorado y Pueblo West y entregamos uniformes y botas para nuestros bomberos. Consolidamos el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua ISCU, que ofrece capacitación de policías y bomberos, así como formación a nivel licenciatura y cuyo campus iniciará su construcción el próximo año. En abril, se graduaron del ISCU 53 nuevos elementos con especialidad en atención a violencia familiar y ahora mismo más de 120 cadetes de policía y bomberos se preparan para integrarse al Estado de Fuerza Municipal. Con Escuela Segura, llevamos la presencia de policía escolar para cuidar a niños y jóvenes en sus escuelas. Y con el programa DARE, llegamos a cerca de 20.000 niños y jóvenes con capacitación para decir no a las drogas y a la violencia. El programa Mi Colonia es Mi Casa hoy está presente en 20 colonias para prevenir el crimen a través del cuidado del entorno y el acompañamiento de los vecinos. Implementamos programas de respuesta cercana como Tocando Puertas en 16 diferentes colonias y el operativo 24 horas en tu barrio que llegó a 14 colonias. Creamos la red vecinal Chihuahua Capital que permite a los vecinos organizarse en grupos de WhatsApp y estar en contacto permanente con la Policía Municipal. Consolidamos la aplicación celular YoSegura para atender la seguridad de las chihuahuenses con esta app que contiene botón de emergencia que enlaza directamente al 911 y ahora funciona sin costo de datos para las usuarias de Telcel. Trabajamos arduamente en la unidad de atención a víctimas de la violencia familiar con más de 654 casos atendidos en este año. Y seguimos fortaleciendo el sistema de justicia cívica con más de 8.000 audiencias públicas y la instalación de los centros de mediación para la resolución de conflictos. Estos son algunos de los resultados en seguridad que estamos logrando para hacer de Chihuahua Capital una ciudad cada vez más tranquila y segura para todos. Marco Bonilla Primer informe de trabajo y resultados Primer a los Escuchados Cierre Poder